... Mensajes de texto por un lado, sobre sueldos por otro, papeles por otro... ...este es parte del panorama político que vive España actualmente... ...pero ¿qué opina Segovia de todo esto? Zoquejo.com ha salido a la calle para ver sus respuestas. Muy poca seriedad y muy poca vergüenza... ...por lo que espero que se convoquen elecciones cuanto antes... ...a ver si salen unos más decentes. Y bueno, lo de Bárcenas ya me parece exagerado... ...que se vea tan claro y que encima la justicia no ha ganado... ...yo creo que se están riendo de nosotros, que en este país no hay justicia. No se trata por igual a las personas, o sea... ...hemos visto que muchos políticos van a la cárcel y luego terminan asueltos. Vergüenza. Nadie dice la verdad. Simplemente eso. Ya, porque estarán preparando el tema, estarán viendo a ver... ...cuál es la mejor contestación o la mejor excusa que nos pueden poner al pueblo. El PP por un lado y los que habían antes por otro... ...nos están haciendo prácticamente a los españoles la vida imposible. Yo digo en la tele, el caso Bárcenas para mí es lo que más está quemando España. Los políticos son una consecuencia. Lo fundamental es que la gente es buena gente, pero está mal educado. Nada más. Lo mismo Bárcenas con el PP, que el PP con Bárcenas tienen un problema... ...que tienen que hacer ahí alguna cosa gorda, vamos. Parece que todos copiaron en su tesis doctoral. Las reformas que están llevando a cabo pues no son de todas las rectas... ...para sacar este país adelante, creo yo. Que están tomándose su tiempo como para ponernos una excusa... ...porque está claro que eso es verdad, que el Rajoy también está metido ahí... ...que es el presidente del gobierno, que está metido en un caso tan sucio como ese. El que está perdiendo es el propio país con estas medidas que están llevando a cabo. Es que o deben de emitir o deben de hacer una moción o alguna cosa... ...pero que solucionen los problemas de España, especialmente el paro... ...que es la crisis que tenemos. Solución, terminar con la democracia y empezar con una tecnocracia... ...que la gente que sabe de educación dirija la educación... ...que la gente que sabe de justicia dirija la justicia... ...la que sabe de economía, la economía y no los políticos. Que se clarifique todo y que se ponga punto final a esta locura... ...porque no se sabe en qué va a acabar. Que la justicia sea igual para todos y de esta forma no está siendo.